Bueno, por lo pronto le quería pedir una ya como extensa la información que se ha dado del caso Santiago Maldonado. Me gustaría saber en qué situación está el Estado argentino en relación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema Santiago Maldonado. Bien, para decirlo de manera resumida, desde la presentación de la solicitud de medida cautelar y denuncia de la desaparición que recibió la Comisión, se recibió en diversas oportunidades información tanto del Estado como de los peticionarios. De esta información se ha venido haciendo seguimiento y, como se comunicó ya hace algunos días, para nuestro próximo periodo de sesiones en Montevideo, que es durante la última semana de octubre, se ha citado a una reunión de trabajo, que esta reunión de trabajo tiene un carácter privado y concurre en la representación de los funcionarios del Estado que este determine, normalmente la Cancillería, Derechos Humanos, y si hubiera el caso de alguna autoridad provincial, pues el Estado determina eso. Y de otro lado, la delegación de los peticionarios. En esa reunión se escucha directamente la Comisión, el comisionado a cargo, en este caso yo, tal vez alguno más, escuchamos la información más reciente que hemos recibido, tanto por escrito como normalmente, se debate, se dialoga y también se formulan preguntas para que la Comisión, lo que interesa es saber cuál es el estado del seguimiento, el cumplimiento de la medida cautelar, en este caso concreto, qué información oficial hay sobre la situación, el paradero del señor Maldonado, las distintas hipótesis que han venido manejando en estas investigaciones. Ese es el próximo paso que tendremos que dar. Y, Guren, uno lo ve desde puertas adentro, digamos, de la Argentina, y a lo mejor tiene una visión crítica de lo que ha hecho con prudencia, porque se trata de una desaparición, desaparición forzada según la carátula de la causa, y lo quiere ver con cierta prudencia, pero tiene una visión crítica de la respuesta que ha dado el Estado argentino frente a esto. ¿Es correcta esa visión crítica o ustedes lo ven de otra manera, digamos, el accionar del Estado argentino en relación al caso Maldonado? Cuando digo el accionar, hablo también de las declaraciones públicas de los funcionarios a cargo, por ejemplo, de la cartera de seguridad. Claro, miren, nosotros a veces hay un escenario que es el que ustedes viven, conocen, siguen, que es el escenario interno, las informaciones y el debate. Nosotros, sin duda, damos un seguimiento también a ese tipo de información, pero nos remitimos fundamentalmente a aquella que, de manera oficial, en los escritos, en las reuniones, nos proporciona. Entonces, nosotros tratamos de mantener, digamos, una actitud interesada en el tema, un prudente equilibrio de escuchar, el tiempo transcurre, y bueno, se espera que desde el otorgamiento de la medida cautelar recibamos alguna información sobre la situación del caso más actual y más concreta para ver qué se está haciendo, ¿no? Y allí nos formaremos una opinión para ver si se está actuando diligentemente o no. O sea, hemos dado un tiempo prudente para que las investigaciones avancen, ¿no? Y es lo que esperamos conocer y escuchar ya después de más de un par de meses de haber dispuesto la cautelar, ¿no? Es poco tiempo, o es mucho tiempo, o es un tiempo normal, el que ha pasado desde la desaparición de Santiago Maldonado. Se lo comento en virtud, no sé si me entiende la pregunta. Sí, sí, mire, en verdad, la denuncia de una desaparición siempre es preocupante, y hay un tiempo donde se espera tener una certeza, una certeza pronta sobre la situación, ¿no? Ahora, hay que distinguir, ¿no? El procedimiento que tenemos en manos en la comisión, tanto la cautelar como la desaparición, son procedimientos muy sumarios de medidas que hay que adoptar con urgencia para prevenir una situación grave y un eventual riesgo irreparable. Distinto ya es el caso propiamente dicho, ¿no? Es decir, si de esto, como está ocurriendo en Argentina, se hace un proceso judicial, ya en ese caso para la comisión, ya la comisión vía de medidas cautela no va a sustituir lo que son los procedimientos judiciales de investigación, y para nosotros eso ya puede dar lugar más adelante a un caso, ¿no? Hoy estamos en la situación de urgencia, de emergencia grave, que hay que esclarecer el asunto, donde lo que importa es determinar la situación, el estado de la persona, más allá de lo que puedan ser indagaciones sobre responsabilidades, etc., ¿no? Yo creo, yo espero, yo espero, porque fíjense, uno siempre recibe información unilateral de cada una de las partes, lo cual es interesante ponderar, nuestro equipo lo hace, pero el estar, cuando vamos a estar por primera vez en este tema, reunidos presencialmente, cara a cara, siempre es un escenario donde se puede ir más de frente a los temas, se puede preguntar, se puede discutir, y formarse una opinión más clara teniendo a las dos partes presentes, ¿no? Claro. Que en este momento estamos un poco librados a la información que nos proporciona, tratando de llegar a esa reunión con, digamos, con mucha apertura de criterio. Y, seguro, le le hago la última y le agradecemos naturalmente la deferencia de habernos atendido. El caso Milagro Sala, la revocatoria de la domiciliaria, ¿cómo lo ve la CIDH? Bueno, lo ve muy mal. Nosotros dimos la cautelar y nos sentimos muy satisfechos de que se haya inicialmente seguido nuestra recomendación y se haya dispuesto del arresto domiciliario. Sabemos que hay un debate sobre las características, los alcances, las condiciones de este arresto. Es algo que se está debatiendo ante la justicia argentina. Luego recibimos la noticia, la comunicación de los peticionarios de que la sala de apelaciones, la Cámara de Apelaciones, había revocado este arresto domiciliario y dispuesto el retorno al penal. Eso nos alarmó mucho. Inmediatamente estábamos viendo cómo proceder. Pero luego hemos sido informados que esta medida todavía ha sido apelada, no es definitiva y no se ha efectuado el nuevo traslado al centro penal. Nosotros, respondiendo a algo de lo que por ahí se ha dicho, la Comisión Interamericana considera, como lo asumen los estados y lo asume la OEA, que las medidas cautelares y las recomendaciones que pide son de cumplimiento obligatorio para los estados. Es cierto que hay una separación de poderes, el Poder Ejecutivo tiene unas competencias, el Poder Judicial finalmente es a quien se le traslada nuestra decisión porque fue una decisión judicial la de la reclusión en el penal, como ha sido una decisión judicial el traslado al arresto domiciliario. Entonces nosotros esperamos que la Instancia Superior Suprema Judicial confirme el cumplimiento de nuestra medida cautelar, de alguna medida alternativa como es el arresto domiciliario y estamos simplemente aguardando ello y lo más probable, ya lo habíamos anunciado antes, pero habíamos estado reflexionando al conocer la revocatoria, pero dado que la revocatoria de la medida y el retorno al penal no se ha cumplido todavía, entiendo que vamos a notificar oficialmente una reunión de trabajo también para este caso ahora en Montevideo. ¿Le ha ocurrido a la CIDH en otros países? Imagino que sí, pero ya se lo pido, si usted lo tiene en mente, casi como una nota a color que un gobernador de una provincia o eventualmente de un estado, depende del país, diga, como dijo aquel gobernador Morales, que no le iba a hacer caso a la CIDH porque eran burócratas que estaban en Washington, no sé si vio ese video, no sé si está al tanto de ese video. Sí, 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 en algún momento, sin tratar de entrar a la polémica porque no nos corresponde, yo aclaré, sí, 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 nos han dicho cosas peores, pero, mire, hay que distinguir a veces, al menos yo lo distingo así, una cosa es el debate político, los funcionarios, los gobernadores, las autoridades políticas se dirigen esencialmente a su público interno, y es como cuando los políticos hablan ante un auditorio determinado y eso es comprensible y nosotros no podemos entrar en ese debate porque no somos, lo mismo yo aclaré también, que ni somos burócratas ni vivo en Washington, pero independientemente de ello, más allá de estos que son las circunstancias propias del trabajo, sí, muchas veces algunos estados, algunas autoridades, incluso autoridades judiciales, a veces dicen, esto no es de cumplimiento obligatorio, es una sugerencia, es una recomendación, nosotros procuramos, al menos en el campo de nuestras funciones, tratar de evitar a ese debate, lo que importa es que el órgano judicial en su momento dio cumplimiento a nuestra medida cautelar y esperamos que la instancia suprema así lo haga, lo otro es parte del debate político que es parte de una democracia, opiniones que se deben hacer sin buscar ofender ni desprestigiar, simplemente haciendo un análisis de los hechos, nuestra medida cautelar fue muy sustentada en sus fundamentos jurídicos de por qué debía verse en el caso particular de Milagros Sala una medida alternativa a la privación de la libertad, porque las condiciones que estaba teniendo desde la reclusión en cuanto a hostigamiento, en cuanto a vigilancia, ponían en riesgo como de hecho pusieron su estabilidad emocional, su vida, su integridad física y psicológica. Entonces, mire, nosotros tenemos esperanza de que la instancia suprema confirme el cumplimiento de esta cautelar y la medida alternativa, porque es lo que vemos. En todo caso, sabemos que hay un escenario que es el del Poder Ejecutivo o el Gobierno y otro judicial. En este caso, quien tiene sus manos es el órgano judicial y apuntamos a que le dé cumplimiento. Nosotros consideramos que tiene que darle cumplimiento a nuestra medida cautelar. Te digo, gracias por el contacto, muy amable. No, gracias a ustedes, buenos días a todos.